Hola, me alegra un montón deciros que esta semana Chingudi Online se acerca a San Sebastián para presentaros la 61 edición del Festival de Cine. Vamos a ver pasar por la alfombra roja a los presentadores de la gala, Cayetana Guillén Cuervo y Unaxo Galde. Vamos a ver rostros conocidísimos como el de Oliver Stone que estuvo aquí el año pasado. Esta vez nos viene a presentar el documental La historia no contada de Estados Unidos. Tenemos también a Annette Benin, la artista norteamericana que es estrella invitada y que ya en 2004 vino al festival para recoger el premio Donostia. En esta ocasión va a presentar en la sección Perlas la película La mirada del amor. Vais a ver que va a haber muchísimos rostros conocidos, José Coronado, muchísima, muchísima gente. La película que inaugura el festival es la película Futbolín. Un tanto sorpresa porque es una película de animación en 3D, no es muy habitual. Es una coproducción argentina-española. El director Campanella nos ha dado esta mañana la rueda de prensa con Arturo Valls, que es el protagonista y que pone la voz al muñequito protagonista. Y Campanella nos ha contado que está contentísimo con su película. Pues allí en Argentina cuando la estrenaron ha hecho sombra a producciones de monstruos como Pixar y demás. Se ha comido a los pitufos 2 y a muchas películas de animación. O sea que os animo a verla porque francamente es muy buena. Mañana os traeremos más. Ahora os voy a dejar con la alfombra roja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!